Ya envié mi boleta electoral por correo y me siento increíble. Oye, candidato, creo en ti. Y esa propuesta en la boleta electoral, ¡increíble! Oigan, ¿ya votaron? ¡Es facilísimo! Deja tu boleta electoral en un sitio oficial de entrega de boletas electorales o envíala por correo postal. Déjala en tu buzón o en una casilla de USPS. Sólo asegúrate de que el matasellos tenga la fecha del día de las elecciones o antes. Algunas boletas electorales enviadas por correo llegarán después del día de las elecciones, aunque el voto se haya emitido a tiempo. ¡Así es! ¡Se emitió a tiempo! ¡Ah, hola, leones marinos! ¡Esto es fantástico! ¡Vayamos a buscar a Sasquatch mientras los secretarios del condado cuentan los votos!